¡Gernardo! 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 ¿A las autoridades conocen acá? ¿El doctor Navarro, alcalde del distrito de Facasmayo, le ha proporcionado alguna ayuda? Sí, me apoyo con una cama, un catre, una sola cama y un tarro de vitamina para mi hijo. ¿Su hijo toma vitaminas? Sí, bastante vitamina, leche. ¡Ah, leche! Leche especial, ¿no? Leche para accidentados, ¿no? Claro, porque a los 19 años se entiende que no es una leche materna, no es leche de vaca, ¿no? Ya. ¿Y qué otras instituciones la han apoyado, señora? Más sobre todo la gente de la calle, del mercado y también... ¿La fábrica de cemento la ha apoyado? Los jóvenes, los ingenieros de la fábrica de cemento. Ah, sí la han apoyado. Sí, el señor Freddy Moncada, él me está apoyando y está bastante preocupado también porque como yo he caído, estoy delicada. Sufrí un retraso muy grande porque ellos todos los días me vienen ahí, todos los trabajadores me apoyan de la fábrica de cemento. Ya. Ingenieros, jóvenes que vienen ahí a trabajar. Para el fenómeno del niño, ha sufrido su casa, se ha caído el techo, ¿alguien le ha ayudado a arreglar? Sí, se cayó mi casa, como le digo, todo se cayó y la doctora me apoyó también bastante y la señora Teresa Cabrejos, ella me ayudó hasta el año pasado. De ahí, pero todo... falleció su... falleció la doctora y se quedó detenido ahí. Ya no me trajeron ni la pintura, ni... ni nada, porque me dijeron que todo lo iban a arreglar, lo iban a dejar este... todo lo iban a dejar bonito, como la doctora pensaba. Porque ella quería que pongan una ducha, todo esto. Pero los albañiles, se han llegado muy... digamos, unas personas muy caras. Y, sobre todo, hicieron una gran mentira de decir que a mi hijo lo vieron caminando y... La misma vecina acá ha dicho que él lo ha visto caminando y que... y que no me apoyen. Dejaron de apoyarme un año por toda la gente. Y como yo les dije, voy a remostrarles que sí puedo. Lo he... siempre le han dado a mi hijito por canta de la pista, a todos los choferes. Personas así que... que me apoyan cada día y cada momento. Pero ahora que estoy así dedicada, casi no... no hay apoyo. Nada más de mis vecinos que me vienen a apoyar así, mis amistades. Dígame, señora, ¿y usted en qué año, qué años... ¿recuerda qué años ha trabajado en la Municipalidad Provincial de Pagasmayo, en San Pedro de Lló? He trabajado en el 2011, por ahí. El 2011. Ah, ya, en el gobierno del ingeniero Frederic Buccelli, ¿no? Sí, sí. Él me ha apoyado... él me apoyó con leche, pañales... Ah, sí la apoyó. Él conoce de su caso. Sí, él sabe. Y me ha apoyado así, con dinero también, cuando me encontraba así por la calle, también me he dado. Ah, qué bien, qué bien. Sí, sí me ha apoyado. Eso está muy bien. ¿Ya no lo ha vuelto a ver usted al ingeniero Buccelli? No, ya no lo veo, ya. Una triste vez lo vi en el paradero de Pagasmayo, pero tampoco ya no... ¿No conversaron? No, no, no llegamos a conversar más. Más, es el apoyo de los jóvenes de la fábrica Cimento y del señor Moncada. Ese caso era muy grande. O sea, cuando vino el local del presidente, este, Álvaro García, este, en mi caso vieron en Pagasmayo bastante. No sé, creo que también me salió hasta en la televisión. Y también me ha apoyado bastante, es Álvaro de Pagasmayo. La mayoría, bastante gente de Pagasmayo. Ya, me alegro mucho, me alegro mucho porque realmente usted necesita urgente ayuda. Dígame, y el alcalde provincial, ¿usted conoce al actual alcalde provincial, al señor Aldea? Sí, sí, la conozco. ¿La ha ayudado en algún momento? No, no me ha ayudado. No, no le ha ayudado. No me ha apoyado ni nada el alcalde. Me pidieron recetas, me han pedido este... Y me dijo la asistenta, la asistenta sí me ha ayudado bastante. No recuerdo como es su apelido, pero ella me ha apoyado bastante y le agradezco mucho. Ella me ha apoyado en diferentes, en diferentes motivos. Me ha apoyado así con, digamos, con comida. Tiene una hermana también acá por la Carrión. También una profesora, también tiene su hijito, la misma... Dice que tiene la misma carecería de su hijo. El chico no está acá, pero siempre he venido a verlo a mi hijito. Siempre lo han visto porque yo tengo mi corralito para la parte de allá. Ajá. Entonces, yo en todo he tratado de trabajar, salir adelante. Claro, pero refiriéndonos al alcalde. ¿Usted ha conversado con el alcalde? ¿Le ha pedido ayuda? ¿Qué le ha referido él? ¿Qué le ha dicho? Sí, el alcalde me dijo ante mí que no tenía ni para comer. Fui a su casa porque queda por la vecina de Arco. ¿Por el Arco? Sí. Ahí me fui y me dijo que él no tenía... ¿Ni para comer? No, que no tenía ni para comer. Dígame, ¿nunca le dio un eterní, una calamina a la municipalidad tampoco por emergencia? Nada. No, nunca me dio nada. Dígame, ¿y no le ayudó tampoco para recuperar los documentos de su lote de terreno? No, está cerrado y todavía cuando yo fui... ¿No le dieron un certificado de posesión? No, no me han dado. ¿Y por qué? ¿Por qué no le quieren dar? No sé por qué, en verdad, en diferentes oficinas hay dos señoritas y me dijeron que el doctor Albolú... ¿Arbolú? ¿Arbolú? Sí, no sé, él tenía mi caso y este... En el Catastro Urbano también... ¿En el Catastro Urbano? Sí, ahí también me insultaba un señor colorado. ¿La han insultado a usted? Sí, me insultaba... ¿Por qué? Me insultaba... Dice que la... Hay una señora que se llama Isabel, no sé cómo es su apellido porque no son de acá, ya está recién hace poco tiempo que han venido. Se... Me denunció diciendo que... Diciendo que yo le he insultado a la señora, levantándome bastante crímenes y... Y yo nunca le... Nunca le dije nada. Y esa señora se ha metido ahorita, por ejemplo, ha hecho... Ya... Ya ha puesto una carpa más sobre de... Sobre de mi adobe. Está... Ahí lo ha descircado a ambos lados y... Ella no es nadie para que se vuelva a meter. Yo he encargado mis documentos para que... Usted... 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 Usted lo que nos está diciendo es que en lugar de regularizar la situación de su lote, están permitiendo que lo invadan. ¿Eso es lo que nos está diciendo? Sí. Eso está diciendo. O sea... Digamos que la municipalidad se está prestando para que a usted le quiten el lote de... Sí. Caramba. Eso... Eso es... Eso es una actitud realmente inhumana. Y esto hay que denunciarlo públicamente. O sea... El alcalde no tiene ni para comer y por eso no la ayuda a usted. Y el señor Arbulú... Tampoco le quiere dar el certificado de posesión, pero sí permiten que vaya e invada a otra gente. Sí. Qué lisura es esto, ¿no? Nosotros, este... Vamos a hacer llegar este video. Hago de su conocimiento, señora, porque no queremos actuar a escondidas ni nada. Las cosas deben ser transparentes. La vamos a hacer llegar al doctor Abanto, a Trujillo. Él es una persona también discapacitada. Y estoy seguro de que él, de alguna forma, va a tratar de ayudarla. Porque debería la institución municipal apoyarlos a ustedes en todo momento, con un médico que venga a auscultar. Ellos tienen presupuesto, la ley los asiste, la ley los respalda. Ustedes no están abandonados. Ustedes no viven en un desierto. Este país se maneja con leyes. Y las leyes que protegen al alcalde de aldea, también protegen a ustedes. Porque la ley es para todos. La diferencia es que el alcalde de aldea tiene plata porque es alcalde. Y usted no tiene plata porque se accidentó y no puede trabajar. Entonces hay que tener una desvergüenza mayúscula para tratarla como la está tratando el alcalde de aldea. Y el señor este de Catastro Urbano, el señor Arbulú. Que debe... Hay tantas denuncias que hablan que están metidos en tráfico de lotes. Sobre todo por allá por el balneario Puemape. Y ahora con el caso de usted acá, que esto sí que es lamentable. Y vamos a tener que pedir una seria investigación. Y que de inmediato se le reponga el lote a usted. Porque no puede ser posible que esto esté pasando. Con gente que considerábamos decente. Yo siempre le he tenido un enorme respeto al alcalde de aldea. Pero ahora me encuentro con la otra cara de la moneda. Que es un tipo que avergüenza. A mí me avergüenza singularmente. Porque no puede ser posible que esté actuando de esta manera. Ya. Yo le agradezco bastante nos haya recibido en su humilde hogar. De alguna forma vamos a estar atentos a esto. A este proceso. Y yo voy a visitarla en los próximos días. Voy a tratar de conseguir también de alguna forma un apoyo simbólico por lo menos para ustedes. ¿Ya? Muchísimas gracias. ¿Ya? Muchísimas gracias. No, gracias a usted porque nos ha permitido conversar este diálogo un momentito. O sea, las puertas están abiertas para muchos seres humanos. Que quizás, como yo le digo, soy una persona en el Valvetta. No sé tanto leer. Es un dolor. Que quizás yo perdí la memoria cuando yo me quedé inválida también. Pero les agradezco mucho al señor Perdi. Sí. Y este... Y este... Y el Sagrado Corazón también la iglesia en Trujillo también me ha apoyado bastante. Me... Por un año me... Me apoyó bastante un... Un policía. Ya. Ese policía me ha apoyado... Hay mucha gente que le ha apoyado a usted. Sí. Que no... Que no son autoridades. Sí. Y sin embargo las autoridades le dan la espalda. Salvo escasas excepciones como el doctor Navarro, los ingenieros de la fábrica de cemento. Pues sin embargo el alcalde provincial que cruce el milagro pertenece al distrito capital. No le hace caso. No la atiende. ¿No? Yo quiero hacer de su conocimiento señora que yo me he enterado de su caso a través de Daniel, del profesor. ¿No cierto? ¿No cierto? Que nos está acompañando el profesor Daniel Ventura. Él, porque yo no sabía de su caso. Entonces con él hemos acordado venir a visitarla para enterarnos en detalle la triste realidad que le ha tocado vivir. Y esperamos poderla ayudar a que supere. Que supere esta triste situación. Yo le agradezco nuevamente señora. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en su casita. ¿Ya? También le agradezco bastante. De... Que digamos... Ya ahorita ya... Ya es poco ya... Digamos ya él va a hacer su rehabilitación. Ya pocos, pocos doctores ya por el motivo de que ya tiene todas sus... Pero de todas maneras necesita ayuda. Usted está delicada, no puede trabajar, él no puede trabajar, necesita la rehabilitación y eso cuesta. Nadie lo hace gratis. Así es. Así que de todas maneras necesita ayuda. Le digo... Y les agradezco mucho. Bastante. Gracias a cada... No sé cómo se llama usted. Daniel Ventura. Daniel. Es el profesor Daniel Ventura. Soy profesor. Soy profesor. Gracias profesor. Muchísimas gracias. Como le digo... Yo lo vine a conocer en el hospital porque tenía un familiar delicado y me llamaron para... Para dar un testimonio porque el jovencito en sí en sí había tomado veneno. Uff. Había tomado veneno y la mamá no... No... No lo atendía. Entonces, como los señores, esos jóvenes... Digamos, me han apoyado bastante. Han sido... Son... Son traileros de Innoamérica. Ellos me apoyaron hasta el año pasado. El señor también... También me ha apoyado acá en Pacarmayo. También el señor Carlitos. El señor, este... Ismael. Claro. Mucha gente. Mucha gente. Muchos ciudadanos. Muchos vecinos de buena voluntad. Pero la autoridad provincial... Ni caso. Mi vecino casi... Es un cero a la izquierda. Es un cero a la izquierda. No. Mi vecino también es un poquito... Mi vecina... Sí. Hay gente... Hay gente que la ayuda bastante. Como digo... Hizo la... La mala... De hablar, de decir que mi hijo lo vi ido caminando, pero... No. Pero ya se demuestra que le han hecho una operación. Que su situación está bastante complicada. Entonces, pues, este... Esto... Esto no es una mentira. Esto es una verdad. Que cualquier persona puede venir a constatarla. No. No. A veces hay gente buena, como también hay gente muy mala. Que no le gusta ayudar al prójimo. Muchas gracias, entonces. Ya muchas gracias nuevamente.